La Asociación Católica de Propagandistas es una agrupación de seglares católicos. Fue fundada en 1909 por el padre Ayala y su primer presidente fue don Ángel Herrera Oria. El carisma de la asociación es la propagación de la fe católica y el apostolado, sobre todo en el ámbito de la vida pública, que es quizás el rasgo distintivo de la asociación. La asociación une la vida intelectual con la vida de piedad. Este es uno de los aspectos que más me atrae a mí personalmente. Y, por supuesto, al servicio de la Iglesia y fomentando la unión entre los católicos. Los propagandistas nos comprometemos a anteponer nuestro compromiso cristiano, ya sea en el ámbito particular, privado, de la familia o en el ámbito público, a cualquier otro interés. Y a defender siempre la libertad, la verdad, la justicia y la dignidad del ser humano. Bueno, de entre todos los propagandistas de Málaga, quizás la figura más importante, bueno, sin duda la figura que ha mantenido la tradición de la asociación en Málaga, ha sido doña Elena Moreno, que es la secretaria. Y alrededor de ella, pues, un grupo de propagandistas y de cooperadores, porque hay amigos de don Ángel, antiguos alumnos de las escuelas rurales, antiguas, bueno, maestras de las escuelas rurales. Hay un grupo en torno a la figura de don Ángel y su carisma. La labor de la ACDP a nivel nacional ha sido y es muy importante, también a nivel local. En estos 100 años que estamos a punto de cumplir, porque estamos en víscera de las celebraciones del primer centenario, pues la ACDP ha intervenido en la promoción de numerosas obras, en la Juventud de Acción Católica, los sindicatos agrarios católicos, el Centro de Estudios Universitarios CEU, Editorial Católica Erika, y en varios diarios el debate ya La Verdad de Murcia, Ideal de Granada, etc. La Biblioteca de Autores Cristianos, la VAG, en fin, una serie de proyectos muy interesantes, el Grupo Tácito, la Confederación Católica de Pades, etc. La vida pública es un concepto muy amplio, ¿no? y abarca, por supuesto, la vida profesional de cada uno, pero luego el ámbito de la vida social, la vida cultural, los medios de comunicación y todo lo que sea defensa de la vida, en fin, es amplísimo. Se deja la iniciativa personal de los propagandistas, pues, iniciativas, etc., ¿no? Cada uno puede, y de hecho los propagandistas de Málaga estamos trabajando cada uno en campos distintos, hay quien trabaja en la Red Madre, hay quien trabaja en parroquia, en pastoral penitencial, pero luego, sobre todo, nos preocupamos de, quizás, principalmente a través de las Jornadas Católicos y Vida Pública, llevar los frutos del Congreso Nacional Católicos y Vida Pública al ámbito local. Para nosotros es muy importante la formación, ¿no? Dar criterios a los católicos, sobre todo en un tiempo de tanta confusión, ¿no? Tanto relaterismo moral, donde parece que es imperial o políticamente correcto. Creo que los cristianos, los católicos, tenemos la obligación de formarnos y poder dar razón de nuestra fe. Y, pues, ese es uno de los objetivos fundamentales de la CDP. Las jornadas nos obligan, yo creo, a hacer un ejercicio de pensamiento, un ejercicio de reflexión, y a partir de esa reflexión, pues, llevar unas conclusiones a la vida. Y luego de la vida, otra vez, al pensamiento. Yo creo que es un movimiento que se retroalimenta, ¿no? Pues, yo creo que es el ámbito perfecto para la reflexión sobre temas, cuestiones de actualidad y cuestiones muy, muy importantes, que son esenciales para la vida. Yo creo que a veces nos falta valentía porque no estamos bien formados. Sabemos que no tenemos respuesta a muchas preguntas y nos da miedo, entonces, hablar. Y yo creo que las jornadas lo que quieren es contribuir a formar la opinión de los cristianos y a proponer nuestra fe a todas las personas de buena voluntad en esa sociedad real, hostil, ¿no? Que no hay ni inscripción ni matrícula, simplemente presentarse, acercarse esta tarde, concretamente, al Salón de Actos de Lobisado, en calle Santa María XX, y mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Salón de Actos del Colegio de las Esclavas, en calle Liborio García 3.